Aguachapán San Vicente que era un Zulután San Miguel al lado de Morazán Le pide a la Unión la Libertad San Miguel al lado de Morazán Le pide a la Unión la Libertad ¿Dónde estoy en El Salvador? Hay de eternos corazones Que entregan todo a por dar su amor Y de regalo te dan una flor ¿Dónde estoy en El Salvador? Tierra de gente laboriosa Que ríe amable donde se encuentra Para forjar un peor país Los mares empunzan la vida de los enamorados Sus arrozales peinan con su risa En el amanecer Los capitales adornan con brisa la esperanza Y su gente baila con este son Rompocotón Bueno ¿Dónde es que están los salvadoreños, pues? Gózala ¿Dónde estoy en El Salvador? ¿Dónde estoy en El Salvador? Tierra de gente laboriosa Que entregan todo a por dar su amor Y de regalo te dan una flor ¿Dónde estoy en El Salvador? Tierra de gente laboriosa Y ríe amable donde se encuentra Para buscar un mejor país ¿Dónde estoy en El Salvador? País de eternos corazones Que entregan todo a por dar su amor Y de regalo te dan una flor ¿Dónde estoy en El Salvador? Tierra de gente laboriosa Tierra de gente laboriosa Y de amable donde se encuentre Para buscar un mejor país El Salvador El Salvador